Nada más calentaste el petate Y dejaste que se fuera empleando Fuiste buena para ilusionarme Y hoy me dejas sufriendo y llorando Yo creí que contigo tendría La razón para seguir viviendo No pensé que ese día llegaría Que dejaste mi corazón muerto Por quererte mi vida cambié Por amarte todo lo dejé Fue un error haberte dado todo Y ponerte mi mundo a tus pies Ojalá que me llegue el olvido Que otros brazos juren mis heridas Aunque sea un poquito me valoren No como tu gaviota perdida Por quererte mi vida cambié Por amarte todo lo dejé Fue un error haberte dado todo Y ponerte mi mundo a tus pies Yo mi vida no puedo ser Después de tres Si siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y no acostumbró Y no acostumbró Tomarle un trago a la botella Que otro le toma Sé que tienes un querer Lo supe ayer Dicen también Que como a mí lo quieres Dímelo ahorita Dímelo ahorita con tu boquita Si su cariño mi amor prefiere Porque yo no sé perder Has de saber Has de saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquel galán Que le quiere enterar Tiene que pasar Sobre mi persona Sobre mi persona Yo mi vida no puedo ser Después de tres Que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita Si su cariño mi amor prefiere Porque yo no sé perder Porque yo no sé perder Has de saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquel galán Que le quiera enterar Tiene que pasar Sobre mi persona Y aparece Que voy cruzando el puente De Matamoros Con rumbo a Vallehermoso Se divisan las praderas Y mis ríos Y los cantares De los pájaros hermosos Adiós estados Unidos me despido De tus bellezas Y tus artes Y tus artes Están preciosos Tus edificios Aeropuertos Y otras cosas Y tus mujeres Son las rosas Más hermosas Adiós, adiós Adiós, adiós Yo ya me voy Pa' no volver Lo que más quise Se quedó Por no saberme Comprender Adiós, estados Unidos me despido De tus bellezas De tus bellezas Y tus artes Están preciosos Tus edificios Tus edificios Aeropuertos Y otras cosas Y tus mujeres Son las rosas Más hermosas Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós Yo ya me voy Pa' no volver Lo que más quise Se quedó Por no saberme Comprender Tú sabes bien Que yo te quiero Mi muñequita consentida Y quieres todo a lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Tú sabes bien Tú sabes bien Que soy casado Y nunca te dije mentiras Y si hasta hoy me has esperado Pa' que me vienes Con tonterías No me vengas A decir que no te quiero Porque no es eso Lo que querías Tú me llevas Este amor A lo ligero Mi amor ligero Pronto se olvida Cosita ¿Dónde quedó La vida mía? Si tú me esperas Yo te espero Mi muñequita consentida Comprenderás Que hoy no puedo Pero ahí será Cuando Dios diga Y si el destino Nos castiga Tú vivirás En mi recuerdo Y aunque casado Yo te quiero Pero hoy no puedo Movidita mía No me vengas A decir Que no te quiero Porque no es eso Lo que querías Tú me llevas Este amor A lo ligero Mi amor ligero Pronto se olvida Pueblito De mis recuerdos Donde perdí Mi más grande amor Por eso Por eso Lo traigo dentro Dentro Muy dentro Del corazón Por eso Aunque yo esté lejos Nunca me olvido De aquel amor Aquel amor Que es tan grande Así lo siente Mi corazón Quisiera gritarse Su nombre Su nombre Y así decirlo Con emoción Pero no puedo Dios mío Ya tiene dueño Su corazón Quisiera vivir con ella Y platicarle Mi sufrimiento Mi sufrimiento De tanto Que la he extrañado Amor Por otra Mujer Lo siento Por eso Aunque yo Este lejos Nunca me olvido De aquel amor Aquel amor Que es tan grande Así lo siente Mi corazón Voy a pedirle Al destino Que se encargue De aquel amor Aquel amor Que es tan grande Así lo siente Mi corazón Quisiera gritar Su nombre Y así decirlo Con emoción Pero no puedo Dios mío Ya tiene dueño Su corazón Tú naciste Para mí Yo nací Para ti Como eslabón De cadenas Para unirnos Entre sí Qué cadena Tan hermosa No mando Dios Por amor Unidos Como cadenas Eslabón Por eslabón Con qué placer Te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón Con corazón Unidos Como cadenas Eslabón Por eslabón Que cadenas Tan hermosa Nos mando Dios Por amor Unidos Unidos Como cadenas Eslabón Eslabón Por eslabón Con qué placer Te comparto Este pobre corazón Unido 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 Toda la vida Unido Corazón Con corazón Unido 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 Como cadenas Eslabón Eslabón Por eslabón Eslabón Tristemente Tristemente Cantaba Un jilguero Y decían Sus cantares Tan tristes Como daña Un amor Un traicionero Un traicionero Por lo poco Si supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Vuelve Vuelve, vuelve Viende mi vida Mira que sufro Por tu abandono Vuelve Vuelve, vuelve 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 Vienda querida Por lo pasado Yo te perdono Música 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 Esperando a que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Música Aunque sea tu querer mi castigo O de plano me mande a la tumba Música Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Música Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado yo te perdono Música Estoy tan lejos de esa tierra tan querida De mi familia que me espera en Nuevo León Música Ahora estoy preso Sentenciado de por vida Y mi salida Será con rumbo al panteón Música Por el dinero Que siempre es indispensable Música Música Y es el culpable De que ahora bien preso estoy Música Solo me queda Soñar con mi linda tierra Música Con mi morena Con todo lo que amo yo Música 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 No me arrepiento De todo lo que me pasa Por la esperanza De querer vivir mejor Música Solo quisiera Que el día que yo me muera Me sepultaran Me sepultaran Me sepultaran En tierra de Nuevo León Música Música Monterrey lindo Quiero enviarte este suspiro Música En mi delirio En tu suelo siempre estoy Música Le pido al cielo A mi tierra Volver con vida Y me despidan Con música hasta el panteón Música Música Aguanta corazón No seas cobarde Si te tienes que ausentar Que sea por Dios No olvides que por lejos Que te vayas No sufres No sufres solo tú Sino los dos Yo sé que te pegaron Y muy fuerte Yo sé que es muy profundo Tu dolor Quien te manda Querer profundamente Ahora pagas El precio del amor Si te aguantas Si te aguantas Como yo te lo he pedido Y que nunca La dejes de adorar Te prometo Que ya nunca La dejamos Donde quiera Que de ir La he de llevar Música 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 No, no te preocupes por mi Si, aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Música 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 Es cierto que no hay calor Ni en la casa hay el olor De tu cuerpo sin igual Música 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 Ya la fuente se seco Música El canario ya murió El canario ya murió Pero aquí no hay novedad Música 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 No te preocupes por mi Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Música Música Es cierto que el rosal ya no da flores Ni el amor de mis amores Nunca más a devolver Música Música Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su padre Ya se muere de llorar Música Música Quisiera que me hicieran mucha falta Música 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 Quisiera que me hicieran mucha falta Y gritarte que regreses Pero aquí no hay novedad Música No, no te preocupes por mi Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Música 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 Música